¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de La Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy continuaremos con nuestro estudio que estamos realizando dentro del libro de Mormón, que es un estudio más profundo enfocado en la doctrina y los principios que enseña dicho libro. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Ese botón para suscribirse y luego al hacer clic van a ver una campanita y les invito a que puedan hacer clic en la campanita también y de ahí seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que aprovechen y vean los otros videos que están disponibles aquí en este canal para poder disfrutar de otros temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios dentro de las escrituras. Sigamos entonces con nuestro estudio y hermanos, les recuerdo que si no han visto los otros episodios de esta serie, no se preocupen, aquí están en el canal. Pueden verlos cuando quieran y pueden seguir con este video del día de hoy. Trataremos otro principio bien importante que tiene que ver con nuestras vidas y lo que podemos aplicar día tras día en nuestras vidas. Sigamos con nuestro estudio. Antes de empezar, les recuerdo que pueden unirse a los grupos tanto de Facebook como de WhatsApp o seguir la cuenta de Twitter, es decir, la plataforma X. Buscan ahí en X arroba sagrada arboleda y en Facebook sería la arboleda sagrada con Christopher Coleman. Así podrán ver todos los anuncios y otros videos, etc. Les recuerdo que este estudio es un estudio sobre la doctrina y los principios que encontramos en el libro de Mormón. En este video habrá un enfoque principal en lo que es Mosía capítulo 4. El título de este video o este estudio que haremos el día de hoy es obtener y retener la remisión de los pecados. Se enfoca nuevamente en Mosía capítulo 4. Hermanos, aprendemos de los diversos relatos de la primera visión de José Smith, que una razón importante por la que el joven José entró en la arboleda sagrada, además de saber a qué iglesia debía de unirse, era para averiguar cómo eliminar sus pecados, cómo llegar a ser limpio ante Dios. En el relato más antiguo que tenemos, que conocemos hasta el momento de la primera visión, leemos lo siguiente. José Smith dice, mientras me encontraba en actitud de acudir al Señor en el decimosexto año de mi vida, una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Y él me habló y me dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Eso viene del relato de José Smith de 1832. En el relato de 1835 de José Smith encontramos lo siguiente. Apareció una columna de fuego arriba de mi cabeza. Esta gradualmente descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno de un gozo indescriptible. Un personaje surgió de entremedio de esta columna de fuego, la cual se extendía a todas partes y aún así no había consumido nada. Enseguida apareció otro personaje a semejanza del primero. Él me dijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente se viene del relato de José Smith de la primera visión del 1835. El relato de segunda mano de Orson a Pratt dice lo siguiente. Da la misma idea y él comparte. José fue envuelto en una visión celestial y vio a dos personajes gloriosos. Nuevamente se parecían el uno al otro en sus características o semejanzas. Se le informó que sus pecados le fueron perdonados. Nuevamente se viene del relato de Orson Pratt del año 1840. Hermanos, en el atrio del edificio Joseph Smith, es decir, José Smith, en el campus de la Universidad Brigham Young, hay una hermosa estatua del joven José Smith arrodillado en la arboleda. Cuando se estaba preparando ese lugar donde estaría la estatua, el personal de mantenimiento de la BYU hizo un gran esfuerzo por plantar árboles y arbustos de tal manera que cada vez que los estudiantes o visitantes pasaran por ese tranquilo y hermoso lugar, se sintieran inspirados a reflexionar sobre la teofanía en Palmira. Recuerdo yo siendo estudiante ahí en BYU, pues cada vez que pasaba por ahí se vio esa escena tan hermosa que representaba nuevamente esa experiencia tan sagrada que tuvo el profeta José Smith en la arboleda sagrada. Ahora bien, al terminar de preparar todo para ese atrio y la estatua de José Smith, hubo una breve ceremonia de dedicación del lugar en la que estuvo presente el presidente Henry B. Eyring. Antes de ofrecer una oración dedicatoria, el presidente Eyring, entonces comisionado de educación de la iglesia y miembro del del quórum de los doce apóstoles, habló a los que estaban allí reunidos y él dijo lo siguiente. Al estudiar los diversos relatos en la primera visión, nos enteramos de que el joven José fue a la arboleda, no sólo para saber a qué iglesia debía unirse, sino también para obtener el perdón de sus pecados. Algo que parece que no sabía cómo hacer. Y más de un relato, el señor se dirigió al joven buscador de la verdad y le dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Espero que cuando los jóvenes de las próximas generaciones vean esta estatua, continúa el élder Eyring, se den cuenta de que esta obra de arte representa ese momento en el que José Smith se enteró de que había una manera de que el poder de la expiación de Jesucristo pudiera ser liberado por completo. Debido a lo que José vio y a lo que comenzó en ese momento, el Salvador pudo, por medio de este gran y valiente siervo y de otras personas que le envió, restaurar el poder y el privilegio. Ese poder y ese privilegio nos permiten a nosotros y a todos los que vivirán tener el beneficio de la obra de la expiación de Jesucristo en nuestra vida. Esa cita del presente Eyring, en aquel tiempo el élder Eyring, se dio en la dedicación de la estatua de José Smith en el atrio del edificio Joseph Smith de la Universidad Brigham Young. Eso sucedió en el año 1997. Como se ha comentado anteriormente en esta serie, el libro de Mormón está saturado de teología redentora, la difícil situación de la humanidad caída, la necesidad de redención, la expiación de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón, el renacimiento espiritual y la salvación por la gracia de Dios. Hay varios casos en el libro de Mormón en los que las personas buscan y obtienen la remisión de sus pecados. Por ejemplo, el rey Benjamín pronunció su último discurso importante al llegar al final de su vida. Predicó sobre nuestra deuda divina con Dios, la necesidad de buscar y reconocer la bondad de Dios y que no somos nada sin Él, la venida del Salvador a la tierra y cómo Él ministraría entre el pueblo y la necesidad de despojarnos del hombre natural y revestirnos de Cristo. El capítulo 4 del libro de Mosía contiene la respuesta del pueblo al mensaje de Rebenjamín. Mormón describe con importantes detalles que el pueblo cayó a tierra porque el temor del Señor había venido sobre ellos y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Así dice Mosía capítulo 4, los versículos 1 y 2. Es decir, sus corazones habían sido tocados y sintieron la necesidad de arrepentirse y poner sus vidas en conformidad con el Evangelio de Jesucristo. Ellos, los del pueblo, clamaron, obten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así dice Mosía 4, 2. Observen, hermanos, cuidadosamente lo que más deseaba el pueblo. Número uno, deseaban ellos el perdón de sus pecados y número dos, deseaban también la purificación de sus corazones. En otras palabras, querían que sus pecados fueran remetidos, es decir, querían ser justificados y que sus corazones fueran purificados, que quiere decir que ellos querían ser santificados. El versículo 3, el capítulo 4, contiene valiosas ideas sobre cómo podemos saber cuándo nuestros pecados han sido perdonados. Dice el versículo 3, que aconteció que después de que los del pueblo hubieron hablado estas palabras, el Señor, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir. Nuevamente, Mosía capítulo 4, versículo 3. Observen que en primer lugar, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos. Una de las consecuencias inmediatas del pecado es la eliminación del Espíritu Santo de una persona. ¿Qué podemos ver eso? Por ejemplo, en Mosía capítulo 2, versículo 36, Alma 34, 35 o Elamán 13, 8, si quieren estudiar un poquito más ese tema. De modo que cuando las personas se arrepienten genuina y honestamente y son perdonadas, comienzan a notar que el Espíritu Santo obra nuevamente en su interior. En segundo lugar, el pueblo se llenó de gozo. La carga que había pesado sobre sus almas como resultado de sus prácticas pecaminosas se había aliviado. En lugar de sentir culpa, sintieron un gozo que indicaba la aceptación del Señor. Al hablar del gozo en una revelación moderna, el Señor hizo la pregunta, ¿qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Doctrina y Convenio 6, 23. En tercer lugar, el pueblo tuvo paz de conciencia, los sentimientos de culpa, desilusión, consigo mismos y malestar en presencia de personas justas y temorosas de Dios desaparecieron. Obtener la remisión de los pecados es un don precioso. Se siente bien estar limpio. Es reconfortante estar bien con Dios. Es muy agradable tener la conciencia tranquila. El problema, por supuesto, es cómo podemos mantenernos así. ¿Cómo permanecemos limpios y libres de pecado? Esa es la pregunta que vamos a tratar. Podemos sentirnos tentados a cerrar todas las puertas, apagar los teléfonos y bloquear todas las distracciones espirituales y toda tentación de violar las leyes de Dios. Pero, por supuesto, no podemos hacer eso. Debemos reincorporarnos a la sociedad todos los días y esforzarnos con todo nuestro corazón por permanecer libres de transgresión. Luego, en el capítulo 4 de Mosía, Benjamín continúa su sermón. Es en este capítulo que aprendemos cómo retener, es decir, mantener la remisión de los pecados. Primero, Benjamín dice, así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas. Así, quisiera que recordases y retuvieses siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad y su bondad y longamenidad para con vosotros, dignas, indignas criaturas, y os humillases aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y aquí os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. Así dijo el rey Benjamín en Mocia 4, los versículos 11 y 12. Para resumir esta importante, importantísima enseñanza, podremos decir que una vez que hayamos obtenido la remisión de nuestros pecados, debemos, en las palabras que Alma pronunció medio siglo después, debemos permanecer humildes y reconocer nuestra indignidad ante Dios en todo tiempo. Así dijo Alma en Alma capítulo 38, el versículo 14. Debemos reconocer y confesar continuamente la bondad y la grandeza de Dios y, en resumen, vivir en un estado en un estado de gratitud todos nuestros días. Benjamín mencionó otra manera de retener las la remisión de los pecados, velar por las necesidades de los menos afortunados. Él declaró lo siguiente, y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados, de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieces al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Así enseñó en Mosía 4, versículo 26. Les invito a que puedan comparar esa enseñanza con alma, capítulo 4, los versículos 11 al 14. Los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días tienen otra manera de retener la remisión de sus pecados, participando de la Santa Cena del Señor cada semana en nuestro servicio principal de adoración, la reunión sacramental, o nuestro servicio sacramental. El élder David A. Bednar explicó que por ser miembros de la iglesia restaurada del Señor, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y al poder del Espíritu Santo, a saber, el tercer miembro de la Trinidad. Para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo, se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día santo del Señor, como podemos ver en doctrina y convenios 59, los versículos 9 al 12. Noten que los emblemas del cuerpo y de la sangre del Señor, el pan y el agua, son bendecidos y santificados. Santificar es hacer santo y puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados para recordar la pureza de Cristo, nuestra dependencia total de su expiación y nuestra responsabilidad de honrar nuestras ordenanzas y nuestros convenios, la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Así enseñó el élder Bednar en la conferencia general del mes de abril del año 2016. Si quieren disfrutar de ese discurso, ahí se encuentra. Hermanos, aunque no nos es posible vivir una vida completamente perfecta en la vida terrenal, podemos vivir de tal manera que seamos dignos y aceptables ante Dios, suficientemente limpios ante Él y disfrutemos del don del Espíritu Santo, asistamos al templo y participemos plenamente en todos los programas de la iglesia. Al obtener y retener la remisión de los pecados, día tras día, mantenemos nuestro lugar en el camino estrecho y angosto. El camino del Evangelio, o como ha dicho el presente Nelson recientemente, y varias veces, la senda del convenio, y continuamos nuestro curso hacia el árbol de la vida. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio para el día de hoy. Lo que hemos aprendido hoy es que es posible obtener y después retener la remisión de nuestros pecados. ¿Cómo se hace? Recordando siempre en nuestra memoria la grandeza de Dios y su bondad y la dignidad para con nosotros. Ser humildes. Así, hermanos, retendremos la remisión de nuestros pecados. Espero que esta información que les he compartido les haya edificado y ayudado para ver mayores detalles de estas hermosas enseñanzas que nos comparte el Rey Benjamín en Mosía, capítulo 4. Mis queridos hermanos, con lo que les he compartido, díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué piensan sobre la información y las enseñanzas compartidas? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de la doctrina compartida y el principio aprendido en este video. Por favor, inviten a sus familiares y sus amigos que puedan suscribirse al canal para poder disfrutar de todo el contenido que les comparto. Déjenme un like aquí en el video. Y espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos para la próxima o el próximo video, aquí en La Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día el día de hoy y nos veremos en el próximo video. Cuídense, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.